¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Café Barreto ¡El mejor café de los llaneros! El rico es muy serrero y muy delicioso Café Barreto ¡Mmm! ¡Delicioso Café Barreto! Café Barreto El café de los llaneros Porque es un café con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana E Casa 23 Villapolita En Trinidad de Casanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Café Barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros Bueno familia, nos encontramos aquí en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare Vereda Elbecia En Elbecia hay muchísimos folcloristas Y hay gestores culturales también Y lugares muy hermosos como este sitio que es el Fundo Génesis Hola familia, ¿cómo está? Bien, ¿qué más amigo mío? ¿Qué más? No, todo bien Pero usted sí, mejor dicho, como que hay más hembrero, ¿cierto? No, la pida yo y no soy hembrero Pero como yo el otro día lo... Yo lo vi aquí, ¿qué dices aquí? Como con una mona, oiga No, la pincha, pues en la Cueva del Sapo es donde han visto Oiga, pero usted como le... O es que le gustan los sapos, ¿cómo es la vaina? No, es que ahorita está de moda la Cueva del Sapo Maestro, cuéntenos, ¿de qué parte es? Yo soy de aquí, de la vereda Elbecia ¿De aquí, de la vereda Elbecia? El municipio de Pajeriporo, sí señor ¿Qué es Pajeriporeño? Pajeriporeño, sí, trabajo de mensual aquí en el Fundo Génesis ¿Usted es el mensual? Sí, sí, yo soy mensual ¿Usted es el que habita más cerca de la cocinera, mejor dicho? Mejor dicho que hay un clarito, no se mete Te vamos a preguntar a la cocinera A ver, vamos a preguntar a la cocinera A ver si de pronto nos va a decir algo ¿Qué tal usted le ha agachado como los perros por ahí, no? Uy, no Usted es el que está más cerca Hablando con el maestro que estábamos hablando sobre el trabajo de Llano Que hay, el mensual es el que está cerca de la cocinera, ¿cierto? Y es el que le mueve los tizones también Está pendiente de que no le haga falta nada a la cocinera Ella no tiene sino que hacer la comida Y uno arrimarle todo a la cocina La leña, rajada, el agua, todo Todos, los copochos, la yuca, el plátano, toda esa vaina Por eso es que está... El chimpito de carne también valiente Sí, la carne, sí Y por eso es que está así tan gordo, ¿cierto? Porque viene de tarde Bueno maestro, entonces ¿Qué nos tiene para mostrarle a los televidentes? Vamos a tocarle un poquito Vamos a tocar una periquera Cantar una periquera Y aquí con el maestro Hermes Romero Que tiene su... ¿Surruncho? Su runcho de burruco de acompañante Entonces vamos a ver maestro cómo nos va Bueno maestro, aquí es el propio duro del burruco Ahorita hablamos del burruco, familia Me vine a la costa y me está jugando caños esteros Palmares y morichares hasta llegar a este pueblo Donde está don Danilo Que es un hombre muy llanero También don Aldermar Que es un hombre que tiene miedo Fijaos, prendió esta vaina La última es que estoy dolito y yo necesito un complero Así como don Hermes que es un viejo bien llanero Nacido y criado en este llano cerrero Y es un hombre completico pa' volarle un potro en pelo Con herencia de mi abuelo tengo una lanza tigrera Tengo un indio de descao que maté cuando la guerra El indio me hace milagros con un cabito de vela Todo lo que yo le pido me lo hacen por más ligera También tengo en mi rayito unas cuarenta vacas lecheras Y también tengo un mensual que lo traje esta huramena Y es un monito señores pero que no ríen a las nenas Y se la pasa solito como el pavo y la rubiera Se prendió el parrando familia Ahora sí A bailar la cocinera Yo con esta me despido porque yo ya no quisiera Porque le voy a dar una cosa a la cocinera Que le prepara muy rico y una comida muy buena Y a don Danilo Barón que es un gran caballero Saboniendo con don Pija hoy aquí en el fundo Génesis Yo pensé que usted dijo que es hembrero ¿verdad? Si es hembrero es el viejo que es ahí A los viejos yo creo que no dejó ni una coca Bueno así La coca es una tradición también de antiguamente Cuando en los fundos o en los atos Le decían a las cocineras las cocas ¿Cierto maestro Hermes? Si yo creo que es el nombre con que se le daba A la mujer igual al hombre tenía Hoy en día no se utiliza por ejemplo el peón El peón El peón de habana La mujer de servicio El mensual o el El Ayudante Sencillamente ya las cosas van cambiando Y le dan otros nombres Pero sigue siendo para nosotros Algunos nombres de más tiempo Bueno maestro Le cuento que usted salió más gallo Usted salió como jugador de gallo ¿verdad? A mi me gusta de vez en cuando pelear el gallo Dijo cura Mejor dicho A usted como que le gusta hacer como el verdad Le gusta como el padrote ¿cierto? Usted así que al fin de cuentas está en pie de la cocinera Usted sabe que la Y usted complace a la cocinera así con los versos Claro yo le canto Para que no le dé aburrimiento ni nada Cuando la tarde está así como fría triste Yo pelo por mi cuatro Y le canto unas canciones para que ella De avispe ¿Qué tal de pronto una copla para la cocinera que está por ahí? No, yo quiero cantar Es como un pasaje Ah, un pasaje Porque como yo soy el mensual Me toca ordeñar Entonces le voy a cantar un pasaje Bueno familia Hablándome un poquito de aquí del mensual ¿Qué es el labor de un mensual en el fondo? Mucha gente quiere saber En otro departamento no saben que es mensual Y nada pues es pretébole Porque ya uno aquí ya no sabe que es mensual Pero ¿Cuál es el labor aquí? Bueno primero que todo es mensual Porque uno le paga mensualmente No, trabaja por mes Trabaja por mes Y uno tiene que a las cuatro de la mañana pararse Echarle agua Bueno irse a cepillar y todo Irse a barrer la caballeriza Echarle agua a la tinaja Bueno Tomarse un café barreto Eso un café barreto Ir a ordeñar las vacas Bueno trabajo Eso no le falta mensual Nada Eso todo Encillarle el caballo al patrón Si hay que ir a la sabana Y abrir el broche Si viene Ese es el trabajo mensual ¿Por qué usted le enseña el caballo al patrón En el país de la juega ¿Puede a veces o qué? No, no, no Porque es que el patrón Como es el blanco Así que el llamamos nosotros Pues toca Tenerle un caballo aperado Y todo Y todo listo Sus cosas Para salir a la sabana Me siento feliz Porque puedo estar acá Y porque Dios me dio Otra oportunidad de vida ¡Qué bueno familia! ¿Y usted también toca el burruco? No, pero estoy aprendiendo ¿Sí? Sí ¿Y cuál es su sueño De ser más adelante Ser gran artista? ¿A quién va a seguir los pasos? Yo voy a seguir mi carrera futbolista El hombre va a ser futbolista Eso es arte también Eso es cultura también Eso es de buscar uno Y representar el deporte Por casanare también Bueno familia Entonces vamos a hacer Trackear ese burruco Mejor dicho Yo creo que ahorita Reventamos a todas Listo en los rejos familia Porque ahora sí vamos a A que a A que a No voy a salir corriendo A la hora que empieza a sonar El burruco familia A ver a sonar familia A ver Bueno Ahí hizo la presentación El niño Danielito Bueno familia Ya estamos llegando Al final de nuestro programa De Sabarendo con Don Pija Hoy aquí En el municipio De Padriporo Casanare En el Fundo Génesis Bueno Maestro Hermes ¿Qué nos tiene entonces Para finalizar? Bueno vamos a acompañar entonces A A A Don Berna Maestro Muchas gracias por haber estado Aquí en el programa De Sabarendo con Don Pija Envieron un saludo muy especial Bueno Un saludo muy especial Para Don Pija Gracias por venir a apoyar La cultura llanera Por venir a visitarnos Eso es Lo que esperamos Nosotros los llaneros Que se promueva Que se mire Que se Que la gente Vean el talento De las personas De los llaneros Y muchísimas gracias Don Pija Por haber venido Hasta aquí Bueno maestro Muchas gracias a usted También por apoyar Este 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 proyecto De Don Pija Familia Gracias Muchísimas gracias Por la invitación Nuevamente Y un saludo A todos los televidentes Que Crezca cada día El amor por nuestra cultura La voluntad Por sacarla adelante A ustedes Aliados En este Trabajo De difusión De nuestra cultura Gracias por visitarnos Y A Don Danilo Su esposa Este retoñito Que va acá Gracias por Permitirme pasar Un día Muy tranquilo Aquí Hay una curiosidad Antes de que Nosotros Nos despedamos Del programa Desaparendo Con Don Pija De que Está hecho El furruco El furruco Es un instrumento Que pertenece A los grupos Forcólicos De De todo el mundo Porque según La investigación En el palet En los grupos Forcólicos De muchos Muchos países Y se hace Con Lo que tenemos Alrededor En el campo Por lo que Es un totum Uno le dice Tapar Cualquier finca De los llanos De cualquier parte De tierra caliente Cuando tenemos Un totum En la caja Es el Totum Como tal Esto De una tapa Que es la vejiga De la red Este puntico negro Es el de abeja Con la cual Nosotros le echamos Con salaverada Que es una flor de caña Brava Para que dé el sonido Para que la cera Ayudea Al gozar La mano Del sonido Y lo demás Pues es la habilidad De cada quien Como quiera tocarlo Como gozar Quiera llevar el oído Con la música A la familia Pero yo le doy una curiosidad Suya Usted ¿Cuántas veces Está ya La mano ahí En qué En esa varita? Sabe que la cuenta Cuántos sonidos Da la nota En la música Pongámonos Imaginarnos Cuántos Y ese sonido Que lo lleva Uno como De por allá ¿Sabe que me hace Recordar? De las abejitas ¿Sí? De ahí viene ese sonido Aunque a veces En un enjambre De avispas Se escuchan Los sonidos Una más Alta Otra más Bajita Me imagino Que de ahí Viene ese sonido Claro Y este puede Incluso Puede dar Alguna nota Diferente A otra Entonces Este también Puede ser Relacionado Con ese tema Podemos encontrar Que sonidos Diferentes ¿Complazca A los televidentes Con un canto Bueno Con un cantico De esos Que sabe usted Por ahí De esos De cabrecero O de trabajo De llano ¿De qué Más sabe De De Voy a cantar Uno Agila Agila Ganaito Por la huella El cabrecero Ponerle amor Al camino Y olvide Su comedero El cabrecero Jep 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 Pero pija Usted dejó de ir La vaca al monte Chino O paredita Y el maestro ¿Tiene otra? ¿Otra? No Bueno Sí, bueno, mientras que va pensando entonces el maestro también nos va también a como a, 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 a despedirse también con una, con un canto de, de trabajo allá. De la sabana a la silla, la sabana regreso, porque allá quiero dejar en cualquier hueco mi hueso. A, 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 a Bueno familia, entonces nos vamos a despedir por acá Toques un charrosqueo y nos despedimos con esa cancioncita rapidito Porque saboremos lo que nos pija aquí Con el hombre Don Bernardo ¿Sabes qué familia? Yo soy el llanero criollo, yo soy el llanero criollo De pantalón enrollado, de cuchillo en la pintura De sombrero a medio lado De la soga reviatada, de un potro recientro Chao Que como la carne cruda, paisano mío y el topocho danco chao Sabanero pata al suelo y duermo en mosquiterao Pero tengo educación como cualquier licenciao Yo soy el llanero criollo, vuelvo y repito el del talón cuarteao Me bañé cuando pequeño con callaquito morao Y me como la champaña de la asadura del venao Y en la horqueta de mi dedo Oye don pija, el estribo me ha dejado Un callo que no se borra y duerma en zapatao Y esa vaina no las tiene un patiquín de villao Por ahí cargan unos cuentos al tema romero que el llano ya está acabao Pero se dan unas partes que hay guates hayan herao Porque aquí en la tierra mía donde mis papas me han criao Las costumbres don a mí, más paisano mío, nada hacía modernizao Y se venden los novillos de cacho come geniao Y hay marrano en la sabana con el sormillo golpeao Muchas gracias don pija Dijámosle adiós, adiós, adiós Sabaniendo con don pija aquí en Génice Dijámosle adiós, 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 adiós